Y damas y caballeros, vamos a continuar con algo que nos tiene preparado el de Chenio en ese lugar. ¡Continuamos! Es imposible, es imposible ¿Por qué? Que yo te vaya ahora a engañar ¡Imposible! ¡Escúchalo! Yo no quiero dañar tu vida Yo no quiero cambiar la historia Yo no permito que sufras por mí Apartar de tu mente esa idea Yo no quiero verte llorar No llenes tus ojos de lágrimas por mí ¡Imposible! Si yo quiero dormir en tu pecho Y escuchar el suave latido de tu corazón Estás triste porque estás pensando Que voy a negarte el amor ¡Imposible! Si yo quiero dormir en tu pecho Y escuchar el suave latido de tu corazón Es imposible, es imposible Que yo te vaya ahora a engañar ¡Ahora sí! Con la dos puente a la ría ¡Es posible! ¡Imposible! Así se llama Alguien quiere hacernos la guerra Muchacha vive ¡Imposible! ¡Imposible! Así se llama Sabes tu mente esa mala idea ¡Pero para Paloma González ¡Imposible! Mi amor está fuerte Siempre lo mejor de lo mejor Con sonido Gama Junior y Checherio Si iremos a bailar mamita O vamos a seguir ¡Imposible! ¡Pero para Mabel Becerriza Nosotros nos queremos al mundo ¡A bailar sí señor! ¡Imposible! Como dice Bando Rivero Si tú me amas Si tú me sigues ¡Para la tía Marta! ¡Anda! Sabes que yo te quiero Saluditos para Bando Rivero De parte de Paloma González ¡Sible! Para Mañadita Navarro ¡Es imposible! ¡Qué bonita salsa! Si mi amor te está matando Por el tuyo yo Estoy delirando mi vida ¡Qué bonita salsa! Si señor Alguien quiere dañar Para mi compadre Christian Becerriza Ten más cuidado Morena linda Saludos Gama Junior y Chechenio Recordándose los primos del Callejón A Aperación San Marcos Tropical Habana ¿Hoy con quién? No, 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 no Si somos felices En el clima ¡Qué bonita! Es imposible Para mi canal Te traigo en San Pablo Si tú me quieres Si tú me adoras No pienses Que yo te voy a dejar Música 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 Gracias por ver el video.